Muy bien. En esa sesión, lo que vamos a ver entonces, les decía, es cómo podemos integrar elementos que tenemos en una unidad de disco duro virtual, como en este caso es Google Drive, cómo podemos incorporarlo en el aula virtual, pero algo muy importante es que no solamente funciona para un aula virtual. Esto, si tenemos un blog en Blogger, en WordPress, en Joomla, Drupal, en donde lo tengan, pueden también incorporarlo. Pueden incorporarlo en un site, por ejemplo, los que hayan trabajado sites, o como el material que yo les comparto en donde está todo el temario, los recursos, los videos, los de las sesiones, pues eso es un site. Pues también ahí podemos incorporar todo esto. Y vamos a ver que es algo sencillo. Voy a compartir pantalla. Permítame. Vamos a compartir. Muy bien. Cierro esta. Una vez que nosotros hemos entrado a nuestra cuenta de Gmail o de arrobasaragosa.unan.mx, nosotros vamos a poder... Maestro, aún no se ve. ¿No se ve? No, ahora sí ya. Ya, ya se ve un castillo. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, una vez que ingresamos a nuestra cuenta de Gmail, que nos hemos loggeado, pues vamos a darle clic a la cuadrícula. Voy a mover aquí esta pantallita para que no les estorbe. Esta cuadrícula de aplicaciones, bueno, seguramente ya todos lo han hecho, pero bueno, para que quede ahí grabado la evidencia, le vamos a dar clic en Drive. Y bueno, lo que vamos a hacer posteriormente es elegir el archivo que queremos embeber. Por ejemplo, una presentación. Vamos a suponer que yo quiero el material... Bueno, esta presentación, que es lo que más utilizamos. ¿Sale? Vamos a ver. La abrimos. Esta es una presentación de Google Drive. Ahorita vamos a ver cómo se embebe una presentación de Google Drive y luego cómo podemos subir una presentación de PowerPoint para que vean que el proceso es básicamente el mismo. ¿Sale? Si yo quiero... Si yo quiero embeber esta presentación, porque además es algo muy funcional, porque yo puedo agregar, al igual que PowerPoint, yo puedo agregar mi diapositiva y en ella insertar un video muy rápidamente, muy fácil. Vean. Aquí yo le di en insertar, video. Si yo lo tengo en Google Drive, aquí lo voy a poder mostrar. Por ejemplo, esos son los que yo tengo en Google Drive que yo he subido. Puedo decir, ah, bueno, voy a elegir este. Lo selecciono. Y ahí está el video. Por ejemplo. Aquí yo puedo... Al igual que en PowerPoint, se maneja igual que PowerPoint, ¿eh? Yo puedo seleccionar cómo quiero que se reproduzca este video, si al hacer clic, de manera automática, etcétera. Que, bueno, esto no lo vemos. Y, bueno, ahí está. Entonces, yo quiero que esta presentación la tengamos en el aula virtual. Por lo tanto, entonces, hay dos formas de poder colocar esta presentación en el aula virtual. Los que han trabajado Google Drive sabrán que, bueno, aquí hay una forma de compartir este archivo, pero es con ciertos roles o el modo de diseño. Bueno, sí hemos trabajado, bueno, sí hemos visto todos que el tamaño del formato o el modo de diseño es cuando vemos las diapositivas en miniatura. Sí, bueno, sí lo han visto en PowerPoint, ¿verdad? Esas son las miniaturas, el modo de diseño. Si nosotros le damos clic en compartir desde aquí, estamos compartiendo ese diseño. Y eso no es lo que nos interesa a nosotros. Si ustedes se fijan en las presentaciones, cuando yo las comparto, si ustedes han tomado otros cursos conmigo, siempre van a ver la presentación o el archivo ya presentándose, ya directamente. No tienen que darle clic a lo quiero presentar. No, sino que ya empieza la diapositiva, las diapositivas. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se hace entonces? Si no es de aquí, ¿de dónde? Lo que tenemos que hacer nosotros es darle clic a donde dice archivo y, ojo, esto aplica para cualquier documento de Google Drive, es decir, una hoja de cálculo o también llamada Google Sheets, un documento de tipo Word o Documents y presentaciones o Slides, ¿sale? O sea, realmente cuando decimos PowerPoint, lo que estamos nombrando es la marca, la marca del programa, de la suite, de Ofimática, de Microsoft, que nos permite generar presentaciones. O sea, y lo asociamos como un sinónimo, pero las presentaciones, no todas las presentaciones son PowerPoint, aunque sí, todo PowerPoint es una presentación. Muy bien. Una vez que yo le doy clic en archivo, hay una opción, hay que localizar la opción de publicar en la web. Ojo, este de publicar en la web, dependiendo de la aplicación y la versión, si es que ya están habiendo cambios últimamente en Google Drive, puede que esta opción de publicar en la web no se encuentre hasta acá abajo. Posiblemente esté más arriba donde dice compartir. Y al darle clic en compartir, se despliega una opción que dice publicar en la web y compartir con usuarios. Entonces, bueno, eso es importante que ustedes se familiaricen con estos menús. No siempre van a estar en el mismo lugar, pero siempre tienen que llegar al mismo punto. ¿Estamos bien, maestros? Sí. ¿Sí? Ya saben, si hay alguna duda, pueden ir levantando la mano para irles dando la palabra. Muy bien. Gracias. Cuando yo le doy clic en publicar en la web, me van a aparecer dos opciones, vincular e incorporar. ¿Alguien podría decirme, bueno, no le puedo preguntar al maestro Roberto, porque es llevar ventaja, pero bueno, a ver, alguien que no sea el maestro Roberto, que me diga qué diferencia hay entre, o considera, que hay, o que puede haber entre vincular e incorporar. Sí, yo, vincular es como unir, para mí, unir, o sea, hacer una liga. Ah, muy bien. E incorporarse ya como embeber. Exactamente. Vean, incluso la diferencia. ¿Sí? Aquí, aquí me dice, bueno, es más, lo que voy, aquí ya me aparece, cuando yo le doy en vincular, me aparece una liga. Si le pongo incorporar, me aparece un código en donde va a implicitar la liga. ¿Estamos de acuerdo? En mi caso, no me aparecen otras opciones, porque este ya había hecho el ejercicio. Voy a detener la publicación como si nunca se hubiera publicado. Entonces, cuando ustedes quieren que algo ya no se publique, lo pueden dejar en detener publicación, ¿eh? Para que vean todo el proceso. Muy bien, ahí está. Dejamos de publicar. Regreso. Archivo. Publicar en la web. Vincular o incorporar. Ahorita no me muestra ni la liga ni el código, porque dejé de publicar. Por eso yo les decía, cuando hacemos, cuando nosotros usamos esta herramienta, y nos lo llevamos a la aula virtual, cuando yo hago una modificación en mi archivo original en Google Drive, en automático se actualiza en mi aula virtual, en mi blog, en donde sea. Entonces, como dijo la maestra Elia, si yo le doy clic en vinculares, porque me va a dar una liga, una URL, que yo la podré colocar como un hipervínculo. A ver, alguien que me diga que no sea la maestra Elia, ¿qué es un hipervínculo? ¿Qué diferencia hay entre una URL o una liga y un hipervínculo? Pues, no sé bien, pero yo creo que el hipervínculo puede ser en una palabra, en un texto, o puede ser hasta en una letra, que a fin de cuentas te llevaría a la liga o hacia el enlace. Y ya no tienes todo el, todo, así largo el, la liga. Entonces, eso podría ser una imagen, ¿no? Exactamente, es decir, que nosotros vamos a integrar ese enlace, ya sea como dijo el maestro Víctor, en una palabra, en una frase, en un párrafo, o en una imagen, como dice Fabiola. ¿Sí? Nosotros vamos a, hagan de cuenta, vamos a enmascarar, para no ponerse al ligota, porque luego se ven feas, ¿no? ¿A poco no? Hay ligas muy cortitas, que bueno, se puede colocar, pero las ligas que genera, o las URLs que genera Google Drive, por ejemplo, entre otras herramientas, son muy extensas. Y la verdad, no, o sea, ni se ve bonito. Es funcional, sí, pero pues no se ve agradable. O sea, recordemos que además tenemos que hacer que nuestros sitios sean agradables a la vista. ¿Sí? Si yo veo un sitio donde veo el pegote ahí, de una ligota que ocupa tres, cuatro líneas, pues como que digo, ay, no, pues a esta persona, o sea, le falta aprender un poquito. Como diría el comercial de este, de este, de, ¿qué es este de Tecate, no? Le falta Bax, o sea, así como dice Silvestre Estalón. Muy bien. Le falta tomar cursos en la Fe Zaragoza. Ahí sí. Muy bien. Y bueno, como decía la maestra Elia, bueno, incorporar, es que yo lo voy a embeber. La diferencia es que, por ejemplo, cuando yo, yo la forma que yo les digo, la diferencia entre uno es cuando, si yo le pongo vinculares porque yo mando al usuario a donde está el recurso. Lo mando, o sea, es como yo lo mando a la montaña. Sí, cuando dices que si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña viene a Mahoma, ¿no? Entonces, bueno, pero incorporar es, yo traigo el recurso a donde está el usuario. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos va a ayudar. Y pues vamos a ver las dos formas. Bueno. Vamos a ver, entonces, que yo decido vincular. No importa si yo primero decido vincular y después cambio de opinión y decido incorporar. No pasa nada. Sí, este, este, mientras no, mientras no haya yo, lo haya agregado al, este, al recurso, ¿verdad? Porque si ya cambio de opinión y lo quiero incorporar, pues sí tengo que quitar la, la liga para ahora cambiarlo por un, por un código. Sí, maestro Roberto. A ver, si yo vinculo algo, este, lo mando al, al sitio donde está lo que quiero yo, este, compartir o, o, o exponer, digamos. Y si yo incorporo, si yo incorporo un material y después ese material que es de alguien, lo borra, ya también yo lo pierdo. Sí, pero eso va a pasar lo mismo que si lo liga también. Ok, gracias. Si ese material no es de nosotros y nosotros lo vinculamos o lo incorporamos y el, el usuario, el, el, el dueño lo quita, lo perdemos, ¿eh? O sea, no, o sea, el hecho de que yo lo utilice de una o de otra manera no asegura que no lo pierda, no. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver entonces que yo quiero publicar en la web, lo quiero, este, y lo quiero con el vínculo. Le doy clic, publicar. Vean que me está mandando una alerta diciendo, ¿estás seguro? Pues sí, estoy seguro. Y ahora sí, me da la liga. Vean cómo yo puedo cambiar entre vincular e incorporar y dependiendo de lo que yo quiera, me manda la, lo que yo necesito. Es decir, si lo voy a vincular, me manda la liga. Si lo quiero incorporar, me manda el código. Pero vean que en el código, aquí, bueno, no vamos a leer el código, ¿qué significa? Pero aquí está básicamente, aquí está el, este, el, la liga, esa es la misma liga. Esta liga es la misma que está acá. ¿Sí? Si nosotros la viéramos toda, sería esta. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio con las dos maneras, vincular e incorporar. Vamos a copiar. ¿Nos ayudamos bien, maestros? Muy bien, yo que digo que sí, el que calla otorga. Yo creo que sí. Muy bien. Y ahora me voy a ir a la aula virtual. ¿Vale? Me voy a ir a la aula virtual porque ahí lo quiero coletar. Y lo vamos a hacer como dijo el maestro Víctor. Lo voy, voy a utilizar un texto donde quiero que le den clic. Es decir, el hipervínculo se forma cuando yo selecciono una palabra, una frase y al pasar el mouse, se convierte en magnita para que le dé clic. Muy bien. Voy a irme al campus virtual. Me voy a ir a mi aula de ejercicios. Muy bien. Me voy a ir acá abajo donde voy a hacer este, bueno, tengo que activar edición, evidentemente. Activamos edición. Dependiendo de la plantilla, tendremos el botón de un lado o de otro. Vamos acá abajo. Y voy a generar un, voy a añadir un tópico para hacer todos los ejercicios. Le cambio el nombre. Maestro, activa, maestro, perdón. Sí. Aquí va la edición en el aula virtual, ¿verdad? Para poder hacer este ejercicio. Exactamente, para poderlo incorporar. Ok. Gracias. Muy bien. Ejercicio. Háganle cuenta que entonces yo voy a, ¿en qué quieren que lo pongamos? En un, en una etiqueta, en una página, en una tarea, ¿dónde lo quieren que lo pongamos? No lo sé. ¿Dónde es más apropiado en etiqueta? Es bueno, es que bueno, en una etiqueta podríamos poner, ahí convendría más el hipervínculo. En una etiqueta yo no le recomiendo poner embeber nada. Se lo ocupa demasiado espacio. ¿Vale? Si lo quieren embeber, podría ser dentro de una tarea o dentro de una página web, o de un sitio, una página web como recurso. Vamos a, si me, si quieren, pues entonces lo hacemos en una página web. ¿Vale? Vamos a buscarla. Página. Aceptamos. Y bueno. Sitio ligado. Y embebido. Vamos a ver las diferencias. Muy bien. La descripción, ya no explico esta parte, ya todos la manejamos. Muy bien. Para conocer las características del taller. Consultar la siguiente liga. Ah, eso me indica entonces que yo voy a poner un hipervínculo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O puede ser la siguiente liga o el siguiente link, o qué sé yo. Muy bien. Entonces aquí voy a seleccionar, a mí me gusta seleccionar por lo menos dos palabras. Ahí está. Esa es la forma en que ponemos hipervínculos. ¿Ya todos han colocado hipervínculos, maestros? No. ¿No? Sí. No es hasta en PowerPoint también. ¿Perdón? Que decía que hasta en PowerPoint también se pueden hacer, o en Word. Exactamente. Así es la forma en que lo voy a hacer ahorita. Es como se puede hacer, colocar cualquier hipervínculo en PowerPoint, en Excel, en Word, en correos electrónicos. Así es. Entonces, seleccionamos el texto donde quiero que se genere el hipervínculo. Posteriormente, le doy clic a esta cadenita que está aquí arriba. Si se alcanza a percibir, donde dice enlace. Dependiendo la configuración de mi sistema y de mi navegador, puede que sea en inglés. Bueno, acuérdense, yo lo digo en español, pero si ustedes lo tienen en inglés o en otro idioma, pues es el equivalente, ¿verdad? Puede ser enlace, link, vínculo, hipervínculo. Son todas las formas en que puede aparecer. Entonces, una vez que yo ya seleccioné las palabras donde quiero que se forme el hipervínculo, le doy clic en los eslabones o en las cadenas. Le doy clic. Aquí me dice dónde está. Ahí le pego la liga. ¿Sí? Ahí le pegué lo que copié. ¿Esto de dónde lo copié? Pues cuando yo seleccioné que quería vincular. Muy bien. Una vez que ya copié esta liga, yo puedo hacer esos ajustes. Yo los puedo activar o seleccionar dependiendo de lo que yo quiera. En mi caso, yo nada más quiero la liga ahorita. Muy bien. Una vez que ya pegué la liga, yo puedo seleccionar cómo quiero que el hipervínculo se abra. Es decir, en la misma ventana que desplace la pantalla que estoy viendo en este momento para que ponga a lo que estoy ligando o lo abra en una pestaña nueva. Si ustedes me preguntan qué es lo que a mí me gusta más, a mí me gusta que lo abra en una ventana nueva. Pero eso es cuestión de gusto. Ya ahí sí no me meto, o sea, no les digo, ah, tienen que hacerlo así, no. Es decisión de ustedes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Hasta ahorita sí, ya se verá en el momento de aplicarlo. Muy bien. Vamos a crear el enlace. Ahí está. Listo. Eso es todo. Ahí generamos un enlace ya. Vean cómo lo puso hasta de color. Vamos a ver. Voy a guardar cambios y mostrar. Y ahí está, dice. Para conocer las características del taller, consultar la siguiente liga. Vean cómo cambia el cursor por una manita. ¿Vieron? Eso es un hipervínculo. Muy bien. Le voy a dar clic para verificar que lo abre en otra pestaña, que a mí así es como prefiero. Le doy clic y vean, lo abrió en otra pestaña. Y vean cómo lo cambia, o sea, cómo lo presenta ya en modo de presentación. Es como cuando ustedes tienen en PowerPoint, quieren presentar sus diapositivas, le ponen F5, ¿no? Para que ya se vea en toda la pantalla. Bueno, pues es el equivalente. Ahí está, vean. Ahí está. Si tiene animaciones, va a presentar las animaciones. Si tiene el audio, se va a escuchar el audio. O sea, todo. Es más, ahí está el video, vean. ¿Sí? Este video como tal no tiene audio. Casi mis videos, muchos no tienen audio. ¿Sale? Pero ahí está el video, ¿ya vieron? Sin problema. Listo. Entonces, ahora vemos que ya funcionó. La ventaja de que yo la abro en otra pestaña es que la cierro y sigo estando en mi aula virtual. Eso es lo que me gusta. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro método. Embeberlo. Que dice, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Pues aquí va a ser al revés. La montaña sí va a venir a Mahoma. Vamos a, entonces, a editarlo. Editar ajustes porque lo voy a poner abajo. O revisa la siguiente, la siguiente presentación. Listo. Quiere decir que la presentación la voy a poner aquí abajo. Para esto me regreso donde estaba mi presentación. Ya nada más le cambio a incorporar. Aquí mi recomendación es que siempre elijan el tamaño de la diapositiva porque lo voy a poner en una ventana. La ventana que siempre elijan la más pequeña. Porque si no se va a desbordar. ¿A qué me refiero con desbordar? Que se va a salir de los marcos que tengan ustedes. Ya sea en su aula virtual, en su blog, en sus sites, en su sitio web, en donde lo tengan. Entonces vamos a darle pequeño. Siempre de preferencia. Yo recomiendo pequeño. No es obligatorio. Es una recomendación. Pequeño. Aquí le pueden mover o no. Es el avance automático. Cada cuando va a avanzar solita la diapositiva. Yo le dejo predeterminado. Copio toda la liga, todo el código. Incluso vean que aquí está el 480. Déjame quitarle aquí para qué. Vean, ahí está el 480. ¿Qué es el 480? El 299. ¿Qué es el que el 299 está acá arriba? Muy bien. Ya lo copié. Me regreso para acá. Pero aquí yo no puedo. Yo no puedo llegar y hacer un hipervínculo como lo hice acá. Porque yo no tengo una URL. Tengo un código. El código es aquí. Es una serie de etiquetas que abren, que cierran y que le están dando la instrucción. Ya son instrucciones en HTML. Entonces, lo que yo tengo que hacer es cambiarme mi editor. Ese es un editor visual. ¿Y por qué visual? Porque tengo los íconos que sin que yo me lo proponga, sin saber, yo estoy generando código. Por ejemplo, si yo le pongo aquí en negrita, no es necesario que ustedes escriban la llave que abre, bold, llave que cierra, luego escribir el texto, luego llave que abre, luego diagonal, luego bold y luego llave que cierra. O sea, eso es un código que me está indicando que está en negrita. No tengo que hacer esto. Por eso se le conoce como un escritorio o editor visual. Si yo le pongo negrita, basta con esto. Pero si yo veo el código HTML, vean cómo esto se le insertó un código. Para yo ver el código HTML, lo que tengo que hacer es darle clic en este, depende también su editor, puede que lo tenga ya directamente. Hay dos tipos de editores que pueden activar. Si no, le dan aquí a esta pestañita, este ícono que tiene más opciones. Y ahí está. Vean, este es para ver mi editor HTML. Sí, por lo regular, en cualquier otro sitio lo van a encontrar, el ícono que diga HTML, que tenga el signo mayor que, menor que, este otro lo pueden encontrar como, como código, como code, algo así. Entonces, a esta no hay tanta variación. ¿Vale? Muy bien. ¿Has ido muy bien, maestros? Sí, creo que yo ya lo tengo. Muy bien. Entonces, le doy aquí clic. Vean, todo lo que me cambió. Ese es el código que está generando. ¿Sí? ¿Y se acuerdan que le había colocado este, la palabra siguiente negrita? A ver. Vean, siguiente es a negrito. No es para que apretan código, es nada más es para que vean que lo que estamos haciendo realmente es un... Ese es un editor HTML. Vean, aquí siguiente es a negrito. Y vean aquí es lo que les decía. Diagonal B, o de bold. El que abre, bold. Muy bien. Una vez que yo ya entré al editor HTML, lo que voy a hacer es en donde... Bueno, a menos que lo quieran en medio, ya ustedes tendrán que localizarlo. Pero si no, si lo quieren al final, le dan un enter y pegan todo el código que copiaron. Es todo. Regresamos a nuestro editor visual. Y ahí está. Lo podemos centrar ya, si queremos. Como le hice, pues puse el cursor a un ladito, como cualquier otro elemento, y listo. Eso es todo. Vamos a ver. ¿Ya vieron? Ahí está la liga. Ahí está embebido. ¿Cómo ven? Parece fácil. Se ve bonito. Buenos días. Miren, les voy a... Ahora, para que vean que es rápido, que es fácil, ahora lo voy a explicar ya sin detenerme tanto. ¿Vamos de acuerdo? Bien. Sí, de acuerdo. Digo, ahorita se vio complicado porque todavía le estaba dando a todas. Ay, yo le recomiendo esto. Ay, yo le recomiendo esto. Pero si me voy de corridito, van a ver que es rápido. Muy bien. ¿Cómo embebemos una presentación o cómo compartimos un elemento de Google Drive? Bueno, lo que hacemos es, entramos a Google Drive. Sí, déjame cerrar todo. Entramos a Google Drive. Seleccionamos el elemento que queremos compartir. En este caso va a ser la presentación de Moodle de este taller. Le voy a dar clic en archivo. Publicar en la web. Como ya lo tengo compartido, ya me aparecen directamente las opciones. No tengo que confirmar nada. Yo puedo vincular para que me dé una URL y lo pueda poner como hipervínculo. O lo puedo incorporar para que me dé un código. Si yo utilizo el código, bueno, si utilizo la liga o la copio, y bueno, me regreso a mi sitio y la voy a poner como hipervínculo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo lo puedo colocar aquí. Vamos a poner aquí. Hipervínculo. Sabemos, ya les expliqué que tenemos que seleccionar la palabra o la frase donde quiero poner el hipervínculo. Lo selecciono. Le doy clic con el botón de enlace. Lo pego. La liga. Selecciono si lo quiero en una ventana nueva. Y crear enlace. Eso es todo. Ahí está el hipervínculo. Si yo quiero embeber la presentación, entonces selecciono la opción de incorporar o embeber. La copio. Pero yo les recomiendo siempre seleccionar el tamaño más pequeño. La copio. Me regreso a mi sitio. La voy a poner aquí abajo. Abajo en esta. Entonces, pero aquí tengo que cambiar el editor a HTML. Lo vamos a poder reconocer por el, estos, esas llaves de mayor que, menor que, mayor que, menor que. O que diga HTML. De preferencia ponerlo hasta el final para que no se, mientras que se acostumbra a utilizar código. Lo pegamos tal cual. No hacemos nada. Regresamos al modo visual. Ahí está. Si yo lo quiero centrar, pongo el cursor. Vean, ahí está mi cursor. Ahí le doy clic. Lo quiero centrar. Lo centro. Ahí están los dos ya centrados. Y eso es todo. Mostrar. ¿Sale? Ahora vean lo que les decía. Si yo, si yo, hasta aquí tengo, bueno, yo, bueno, tengo cuatro diapositivas. La última es un video. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo no quiero, pero yo digo, es que, a ver, en PowerPoint, maestros. ¿Cómo le hacemos si tenemos varias diapositivas que están en mi presentación, pero no las quiero mostrar? Es un examen. A ver, maestros. Las inhibimos, ¿no? Están ahí, pero las inhibimos y ya no se ven. Eso, maestra, muy bien. Igual se puede hacer aquí, ¿eh? Sí. No, maestra, usted está ganando toda la constelación. Muy bien. ¿Y lo han hecho todos, maestro? Maestros. Sí, acuérdense de los exámenes profesionales. Uno les dice a sus alumnos, pónganlo. Si no se necesita, pues la inhibimos y luego ya la, si la se necesita, la mostramos, ¿no? La mostramos exactamente. Igual pasa aquí. Si decimos, ah, bueno, pero vean, lo ventaja es que ya no tengo que hacerle nada al código. Ya que lo puse en el lugar donde quería, ya no tengo que hacerle nada. Hágan de cuenta que esta no la quiero mostrar. Entonces, lo único que le doy es un clic con el botón derecho, por ejemplo, y donde dice omitir. Vean cómo aparece un ojito. Se acabó. Vamos a ver si es cierto. Pero, evidentemente, yo tengo que recargar, bueno, es como cuando alguien llega y dice, ah, bueno, voy a ver la presentación. Ahí está. Se saltó al video, ¿ya vieron? Ya no aparece. Así, también en PowerPoint, así se hace. ¿Sale? Muy bien. Ahora. Eso es porque yo... Lo que veo que ahí sí se, en la parte inferior, se saltó de la dos a la cuatro. Exactamente. Igual arriba va a pasar, le da la misma presentación, miren. Sí, porque es el mismo código. Pero vean cómo yo modifiqué allá y ya no tuve que hacer nada aquí. ¿Ya vieron? Esa es la ventaja. Por eso les recomiendo, no trabajen tanto, maestros. No se cansen. De por sí ya tienen tanto trabajo y todavía se andan complicando la existencia. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos desde PowerPoint. Porque ya muchos ya tienen su PowerPoint. Eso es porque yo la hice ahí, vamos a decirlo, in vivo. Ahora vamos a hacerlo in vitro. Lo van a jalar desde su computadora. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues yo me voy a mi unidad. ¿Sí? Me voy a ir a mi carpeta. Bueno, voy a utilizar ahorita una carpeta que tenga aquí de prueba. Vamos a subir apenas el archivo a Google Drive. Sí, es lo que vamos a hacer hoy. No, déjame buscar en qué carpeta lo subo porque luego tengo, me pongo con tantas carpetas que. Sí, claro. A ver, ¿en cuál carpeta lo subo para no? Yo me acuerdo que tenía aquí mi carpeta de ejercicios, pero creo que ya la eliminé. Gornadas, Google Sites, en 10, 10, 10. Ahí si la ven, me avisan, ¿no? Aquí donde dice cursos. Aquí lo voy a subir a cursos, ¿sale? Muy bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es subir mi PowerPoint. Pero yo, con la última actualización que hubo de Google Drive, yo ya puedo trabajar con los archivos de Office. Es una ventaja que tiene. Pero si me preguntan a mí, ¿qué me recomiendan? Mi recomendación es, conviértalos a Google Drive. Pero vamos a hacer las dos formas, no importa. ¿Alguien de ustedes sabe cómo podemos configurar mi Google Drive para que en automático convierta mis archivos a formato de Google Drive? No, no, yo no. No. A ver, otra vez la pregunta, ¿cómo convertir? Sí, ¿cómo configurar mi Google Drive para que cualquier archivo que yo subo de Office lo convierta a formato de Google Drive? Es decir, que ya no sea Office, ya no sea DocX, ya no sea XLSX, ya no sea PPTX, sino sea el Doc, Slime o Sheets. No. No. Muy bien. Es algo muy sencillo. Lo que hacemos cuando nosotros decidimos que todo lo que yo suba de Office lo quiero que lo convierta para que no me ocupe tanto espacio en el disco duro virtual, lo que hago es lo siguiente. Lo voy a dar, nada más que hay que tomar en cuenta algo. De todas maneras, si yo no lo convierto, ciertas características que yo tenga en mis archivos de Office no se van a conservar, al igual que entre una computadora y otra pueden perderse aunque tengan el mismo Office. Y eso tiene que ver con varios factores. Pero bueno, ¿cómo lo convierto? ¿Cómo lo configuro para que por default me lo transforme? Lo que yo hago, le doy clic al engrame que se encuentra aquí arriba. Al engrame de configuración. Ese está en Google Drive, ¿verdad? Exactamente. Estoy en mi escritorio de Google Drive. Le doy aquí al engrame de configuración de Google Drive. Posteriormente, le doy clic en configuración. Y bueno, aquí está la opción que dice convertir archivos subidos. Vean. Si yo marco la casilla, en automático cualquier archivo que suba lo va a convertir a formato de edición de Google. Si yo no lo activo, lo va a dejar con el formato de Office. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Y después tendré que convertirlo. O sea, no hay problema. Yo lo puedo convertir después. Entonces, yo lo voy a hacer para subirlo en formato de PowerPoint. Y después transformarlo de todas maneras. Vamos a ver. ¿Cómo se hace? Yo no le activé la casilla, ¿eh? Ahí la dejé tal cual. O sea, no lo voy a convertir en automático. Pero esa es la forma en que se puede configurar. Muy bien. Vamos a subirlo entonces. Nuevo. Subir archivo. Busco mi... Mi material. Y voy a subir este, que se llama Bioética Laboratorios. ¿Sí? Lo selecciono. Le doy clic subir. Aquí me está indicando que lo está subiendo. Ya lo subió. Y aquí está. ¿Ya vieron, maestros? Pero me aparece una P. La P me indica que sea en formato de PowerPoint. Si yo hubiera subido un archivo de Excel, aparecería una X. Y además el icono verde. Los colores casi siempre los guarda con respecto a los... Son los colores muy parecidos a los que utiliza Office. Si es verde, vean. Este es verde porque es una hoja de cálculo. Ya que se parece al icono verde de Excel, ¿verdad? Este es medio naranja porque lo compara con el de PowerPoint. Si fuese el de documento, lo pondría con una W y además en azul. Bueno, esto me indica que está en PowerPoint. Tan es así que vean la extensión. ¿Sí, maestros? ¿Vamos bien? Ahí está PPTX. Sí. Sí. Ahora, por cierto, ¿qué significa, qué diferencia hay entre un PPT y un PPTX? ¿Alguien que sepa? La X. ¡Ahora, maestro! No es muy difícil. Fácil. Súper fácil, ¿no? No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Tiene que ver con la versión, maestros. Sí. La X indica que es una de las últimas, al menos, de la versión 2018 para acá. ¿Sale? Si tiene PPT, es versión viejita. ¿Sale, maestros? Muy bien. Ahora, yo puedo abrir mi documento sin problema. Antes, eso antes no se podía. Hoy ya se puede. Yo le puedo dar doble clic y abrir mi documento. Bueno, mi archivo. Ahí está. Es una ventaja que tiene ahorita el Office. Digo, el Google Drive. Y ahí está. Pero, es lo que dice, vean. Algunas funciones de PowerPoint no pueden mostrarse. ¿Sale? Pero, bueno, si es una presentación sencilla, pues creo que no habría problema. Y ahí está. Esta es mi presentación en PowerPoint. Y aún así, y aún así, yo puedo, este, permítame tantito. Estoy recibiendo una, una, este, una llamada. Voy a pausar la grabación. Sí. Ya me colgaron. Continuamos. Bueno. Nuestro, una duda. Sí. Aquí su presentación aparece, como decía, en un principio que no debería de aparecer con los slides y no aparece directamente o estoy viendo mal. No, de hecho, ahorita es el modo de edición. Ok. Lo viendo, lo comparto. Sí. Ahorita es porque yo lo puedo editar todavía. Es la forma como yo, como usuario, lo estoy editando. Bien. ¿Vale? Ahora, pero yo lo quiero, yo lo quiero compartir. Ah, bueno, para compartirlo. Exactamente es el mismo procedimiento. Archivo. Sí. Luego, lo que vamos a hacer es, este, publicar en la web. Y aquí me dice, lo quiero vincular o lo quiero incorporar al proceso que hice hace rato. Yo lo quiero, este, lo voy a poner en pequeño, lo voy a incorporar, lo voy a publicar. Copio el código, me regreso a donde lo necesito, lo voy a poner abajo, lo voy a reemplazar por este, este ya no me interesa, para que no lo tenga repetido. Lo voy a editar. Eso, bueno, pues ya lo saben hacer ustedes, por eso no me detengo en explicarlo. Y lo quiero ahí abajo. Entonces, me voy al modo de HTML. HTML, como lo quiero al final de todo, pues yo me voy hasta el final. Lo pego. Ahí está. Dirán ustedes, ¿por qué se ven unas más pequeñas que otras a pesar de que elijo el mismo tamaño? No se elige el mismo tamaño porque en sí, vean, la más pequeña de esta es de 400, de 640 por 300, mientras que la otra, el tamaño era de, este, la más pequeña de 480, ¿ya vieron? Y eso tiene que ver con la plantilla, con el tipo de plantilla, la orientación de la diapositiva. ¿Sale, maestros? Muy bien. Y pues básicamente, si yo guardo, ahí está mi presentación ya. Y es el PowerPoint. ¿Vale? Yo podría hacer, por ejemplo, veo que aquí hay un error, dice, aquí, por ejemplo, se quedó la S acá abajo, ah, bueno, lo voy a corregir. Entonces, ya nada más con que yo corrija acá. Miren, es posible, es lo que les decía, seguir editando. Ahí está. Vamos a ver, ya quedó acá, ya tuvo que haber quedado. Vamos a recargar la página. No. Ahí está. Ya se corrigió. Ok, ya, ahora sí. ¿Sale, maestros? Entonces, yo también puedo volver, como decíamos con la maestra, puedo ocultar alguna diapositiva para que no se vea en ese momento. Así como le hice la otra vez, o como se hizo. Pero además, ahora, el problema que hay, el que yo suba mis archivos originales con esas extensiones, es que me va, vean lo que ocupa ahorita, 15 megas. Y esto me va a agotar mi espacio, obviamente. En algún momento, si yo subo puros archivos sin transformarlos. Bueno, yo puedo hacer lo siguiente, decir, bueno, de todas maneras, pues ya quiero dejarlo en la nube y de ahí lo voy a editar, etcétera. Lo puedo convertir a un formato de Google Drive. ¿Cómo le hacemos? Hay dos maneras. Una de ellas es que ya que lo subí, lo transformo. Y es que le doy un clic con el botón derecho, ¿sí? Y le vamos a dar este, déjame ver, está aquí. No me lo está mostrando. Vamos a abrirlo. Cuando lo abro. Ya lo tenía que abrir. Cuando lo abro, le doy clic en archivo. Y aquí dice, guardar como presentación de Google. Si yo le doy clic, me va a crear una copia, pero ya en el formato de Google. ¿Ya vieron? Ya se quitó la franja esa de esta que estaba acá arriba. Esta. Ya, ya no aparece. Entonces, quiere decir que, pues ahorita ya va, ya este, bueno, evidentemente, algo se tuvo que haber movido, lo reviso. Pero lo mismo que pasa cuando yo llevo mi PowerPoint de una computadora a otra, ¿sí o no? Es lo mismo. En un PowerPoint se mueven cosas. Entonces, bueno, si el mismo PowerPoint no es compatible 100% con otro PowerPoint de la misma edición, porque tiene que ver con configuración del equipo, imagínense en Google Drive. Bueno. Ya una vez que yo ya lo convertí, vean lo que sucede. Vean. ¿Sí? Este es, este, bueno, fue bajando poquito, y eso es por las imágenes que yo tengo. Pero, de poquito en poquito, les va, les va a, este, a ahorrar espacio. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo este archivo, evidentemente, ya no lo voy a ocupar. ¿Qué hago? Lo elimino. Porque si no, entonces me sigue ocupando el espacio. Lo elimino. Pero no solamente lo elimino de aquí, sino además tengo que eliminarlo a la papelera, porque si no, entonces, ahí sigue ocupando espacio. Vean lo que, lo que les decía hace rato. La W, eso es porque una, eso es un archivo de Word. ¿La vieron? Muy bien. Y bueno, el de pegar, el embeber y todo eso es de la misma manera. Me gustaría que hicieran alguna, hicieran prueba de embeber maestros, porque nos falta ver cómo se embeben ahora otro tipo de archivo. ¿Sí? Que es el PDF. Antes de que se me olvide. Entonces, solamente aquí una duda. Ahorita que hiciste la conversión, una presentación de Google. Entonces, se puede hacer únicamente con ese archivo. Si me fuera yo al engrane de Drive, entonces todo lo que vaya subiendo se iría convirtiendo en automático. Así es. Pero si lo hago, o sea, si lo puedo hacer de manera unitaria, metiéndome al archivo y entonces, o sea, ahí le pongo archivo, convertir y solamente ese archivo se va a convertir. Así es. Ah, perfecto. Así es. Muy bien. Antes de que pasemos, vean, por ejemplo, el de este, bueno, por ejemplo, esta es una hoja de cálculo. Si yo quisiera compartir esta hoja de cálculo, por ejemplo, si yo quisiera compartirla, bueno, lo que yo hago es que igual me voy a archivo. Vean, aquí aparece diferente, ¿ya vieron? Aquí está en compartir y publicar en la web, lo que les decía hace rato. Entonces, me voy a publicar en la web. Y nosotros, como es una hoja de cálculo, son características diferentes. Este que si yo quiero este, déjenme hacer para que veamos las comparativas. Vean. Sí. Ah, nada más ven una, ¿verdad? Pues sí ven las dos. Ah, nada más una, ¿verdad? Sí, no me, no me, no me lo funciona porque. Oye, déjame. Bueno, voy a cerrarla. Ponerla ahí. Bueno, veamos que esta. Aquí tenemos, esa es una presentación. Nada más tenemos la transición entre una y otra. Pero, si se trata de una hoja de cálculo, me dice, ¿qué quieres enlazar? ¿O qué quieres insertar? Todas las, todo el documento, es decir, todas las pestañas que están acá. Todo el libro. O solamente una de ellas. ¿Sale? Entonces, si yo digo, ah, yo quiero nada más seleccionar la pestaña que diga bioética. Ah, entonces me va a generar una liga para esta pestaña. Las demás ya no las va a mostrar. ¿Sí, maestros? Sí. Ah, ok. Es una forma en la cual también no muestro todo, todo mi archivo. O sea, nada más una parte de mi archivo. Sí, son datos, son datos. Exactamente. A lo mejor, todas las demás son, son todas, son páginas que están alimentando una página que es la pública. Ah, bueno, nada más esa que se llame pública. ¿Sí, maestros? Si yo lo hago, por ejemplo, en un documento de tipo, vamos a verlo aquí en la papelera. De, a ver, de este, de, de Word. Este, a ver, es la papelera. Muy bien, por ejemplo, aquí. Voy a archivo. ¿Sí? Publicar en la web. Y aquí yo puedo ver, igual, nada más es publicar toda la hoja. Aquí no tengo tantos elementos, ¿ya vieron? Va a depender, entonces, del tipo de archivo que yo quiera compartir, los elementos que voy a poder modificar. Muy bien. ¿Qué les parece si damos un tiempecito para que practiquen como el maestro Guillermo, que veamos si su presentación de PowerPoint la quiere convertir así? Sí, es más, si usted decide, no, yo quiero compartir el mismo, mi presentación, pero en PDF. No se preocupe, le voy a enseñar cómo a partir de Google Drive puede subir su PDF y embeberlo, además, en, allá en, o ligarlo en el aula. Pero, además, que pueda reemplazar fácilmente el archivo sin tener que estar trabajando tanto. Sí. ¿Vale? Muy bien. Vamos a dar, ¿qué les parece, unos 10 minutos? Sí, nos organizamos. Sí, está bien. Muy bien. Voy a dejar de grabar porque si no el video se me va a hacer muy... Listo. Sí. Dejo de compartir. Listo. Mientras que ustedes trabajan, yo me tomo mi cafecito aquí viéndolos. Gracias. Sí, este, maestro Enrique, buenos días. Buenos días, compañeros. Este, no sé por qué tuve problemas para poder acceder al curso. Fue nada más de mi parte, ¿verdad? Yo también tuve problemas para meterme a Zoom. No, no me dejaba, este, intentaba, intentaba, no me dejaba. Me decía que había un error en la página. Sí. Entonces, lo que pasó con nosotros es que no pudimos hacer el enlace directamente a esta, a esta YouTube, por lo mismo de, marcar un error Zoom. Sí, inclusive tenemos la reunión de tutores. Y yo quise abrir el celular, este, la reunión de tutores mientras estamos haciendo el curso. Y tampoco me dejó, no, no reconoce, no, nada. Muy bien. Bueno, existe otra posibilidad y es la que, en la cual yo trabajo con PDFs, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues igual, me voy a, este, me voy a ir a mi, a mi unidad. Estamos viendo todos, ¿verdad? Ya mi pantalla. Muy bien. Voy a buscar mi unidad. Que dijimos que la de cursos. Y voy a subir ahí el PDF. Subir un archivo. Y vamos a suponer que yo subo, quiero, el que tengo ahorita, estoy trabajando con el calendario semestral del 2022. Lo subo. Ahí está. Este no tiene caso que, o sea, aquí no va a convertirlo en nada porque PDF es un formato universal. Es de, es de, es de Adobe. Sí, es de Adobe. Este, este, la compañía. Entonces, Google Drive lo trabaja igual. No, aunque le activemos convertir, no va a pasar nada. Muy bien. Lo abro. ¿Sí? Ah, perdón, que pensé que hablaba. Entonces, yo abro mi archivo. Este es mi plan. Pero vean. Yo para poder obtener la liga pública, o sea, esta no es mi liga pública. Aquí me está haciendo referencia a una dirección de Google Drive, pero además en qué carpeta se encuentra, etc. Yo tengo que, este, darle clic en compartir. Luego, en donde dice acceso, pues como cuando comparten cualquier documento, cualquier usuario que tenga el vínculo, porque la idea es que todos lo vean. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Al menos donde yo lo voy a colocar. Muy bien. Copio el vínculo y me voy al aula virtual. Muy bien. Ahora lo voy a agregar aquí mismo, ¿eh? Lo voy a poner acá abajo. Revisar el calendario. Entonces, yo quiero que cuando le den clic en calendario, este se despliegue o ponga la liga. Más bien, muestra el calendario. Entonces, hacemos el hipervínculo, seleccionamos la palabra calendario, le doy clic al enlace, ahí lo pego, la liga que copié. A mí me gusta que abren una ventana nueva, crear enlace. Listo, ya quedó. Guardamos cambios y mostramos. Ahí está, revisar calendario. Veremos si funcionó. Ahí está mi calendario. ¿Sí? Vamos a embeberlo. Ya que estamos aquí, pues vamos a embeberlo también. Muy bien. Yo, este... Lo que tengo que hacer para poder yo obtener el código de, para embeberlo, no es como les mostré para Google Sheets, para Google Slides o para Google Doc. No, lo que tengo que hacer es lo siguiente, para eso es en caso de PDFs nada más. Le damos un clic al archivo de PDF, nos abre, pero yo no le voy, yo lo que tengo que hacer es necesito el código. El código de inserción lo voy a obtener cuando le doy clic a los tres puntos que se encuentran en el lado superior derecho, donde dice abrir en una ventana nueva y vean la diferencia primero. Si yo lo abro de esta manera, sí me está dando la referencia del archivo, ahí está, dice file. Este es el ID del archivo, esa es la dirección del archivo, a diferencia de este, que me estaba dando la referencia del folder. ¿Sí? Vean, es diferente, ¿ya vieron? Maestros. Aquí está, me está indicando que está en el folder, que Google le asignó este código, este ID. Sí, pero la dirección del archivo como tal es esta. ¿Estamos bien, maestros? Nada más es para que vean primero la diferencia. Sí. Pero ustedes no tienen que preocuparse por lo que vean acá, lo que tienen que preocuparse es que cuando abran su archivo PDF, le den clic a los tres puntos, luego abrir en una ventana nueva, y una vez que lo abrieron, le vuelven a dar clic a esos tres puntitos y dice insertar elemento. Esto es lo que queremos, le damos clic, ahí está el código, lo copiamos todo, me voy al sitio donde lo quiero, ahora lo voy a crear aquí abajo de calendario, me voy a editar el elemento, me voy hacia acá abajo, y lo pego directamente. ¿Estamos de acuerdo, maestro Roberto? Sí. ¿Muestro Víctor? No, tenemos que ponerle donde están los de mayor que y menor que. Muy bien, es el editor HTML, ¿verdad? Muy bien. Lo vamos a colocar al final. Eso, a ver, y sí quiero aclarar, no es que siempre vaya a quedar al final, pero ahorita para fines prácticos, pero ustedes pueden decir, bueno, suponiendo, ¿eh? Si dicen, es que yo lo quiero colocar abajo de este, de esa primera línea. ¿Qué tendrían que hacer? Si lo quieren aquí abajito, lo que tendrían que hacer es irse al código y buscar en dónde está, dónde termina esa parte del hipervínculo. Vean, termina aquí, porque aquí dice hipervínculo. Si yo regreso aquí, ahí está, dice hipervínculo, ah, bueno. Entonces, tendríamos que regresar a esa parte, pero yo no quiero ahorita que se estresen queriéndole insertar en dónde, primero tienen que ubicar el código. Pero ya que estoy ahí, lo pego. Ahí lo pegué, ¿estamos de acuerdo? Y además lo voy a pegar hasta acá abajo. Vamos a darle en la torre a esto. Listo, lo pegué en los dos lados. Guardamos cambios. Ahí está. Maestro, yo me perdí. Seleccionó entonces el hipervínculo o el HTN. No, no, el HTN. Este. Ok. Nada más que lo puse abajo del hipervínculo. Le estaba mostrando lo que tendrían que hacer si lo quieren insertar en medio de todo. O sea, porque yo le estoy poniendo todo al final, pero no quiero que se vayan con la idea de que siempre va al final. Es ahorita para quienes prácticos, nada más. ¿Sale? Ya. Si ustedes lo quieren intercalar, tienen que identificar muy bien en dónde lo van a intercalar. Primero en el modo visual y luego en el código HTML. Es un poco más complicado esa parte. Pero bueno. A ver. Pero qué. A ver, este maestro Guillermo. ¿Usted le gusta así como se ve en mi PDF? No, pues se ve muy cuadrado. Y además tengo que desplazarlo, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Entonces, usted seguramente si lo ve, diría, no. Este no tomó el curso en la FES Zaragoza. No, no es serio. No es serio. Pues vamos a modificarlo. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver cómo. Muy bien. Aquí lo que tenemos que hacer es jugar un poquito. No, os voy a modificar el de abajo. Me voy al HTML. Me voy hasta el final y vemos qué significa este, bueno, este parámetro que me está indicando. ¿Ancho o alto? Es que está muy chiquito, maestro. No se ve. Alta, ¿no? A ver, déjame darle zoom, a ver si se alcanza a ver. No se ve. Ahí está. ¿Qué significa este? Ancho. Ancho. Y yo que, y este me indica el alto, ¿verdad? Y dice que esto es lo que mide en píxeles de ancho y esto es lo que mide en píxeles de alto. ¿Qué es lo que yo quiero modificar, maestro Guillermo? ¿Lo ancho o lo alto? Lo alto. Lo alto. Y está, entonces, vemos que en 480 como que, vamos a ponerle 800. Vamos a ver qué pasa, eh. Guardamos cambio. Todavía me falta, miren. Ya casi, ya casi. Ya casi, entonces vuelvo a editar el archivo. Eso es algo que lo hacen básicamente por única ocasión, hasta que ya les quede. Y ya lo dejamos. Ahí, perdón, me equivoqué. Aquí me falta poner el HTML. Me voy hasta el final. Y yo creo como el que le falta. Vamos a ponerle, como yo pienso que a lo mejor con 1200. Ay, ahora me pasé. Me quedó toda esta parte, se ve feo. Mil, con mil. Vamos a ponerle con mil, ¿verdad? ¿Ya vieron cómo se va modificando el tamaño, maestros? Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, que pueden modificar tamaños, aunque hayan insertado el código. Vean, todos los códigos traen sus tamaños, vean. Ustedes los pueden modificar. No sabemos para qué era eso, pero bueno. Ya, ya vimos. Entonces vamos a ponerlo a mil. ¿Estamos de acuerdo? A ver si con eso nos queda. Yo creo que sí. Bueno, ya se ve mejor. ¿A poco no? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ah, pero vamos a ponerlo centrado, porque así como que... Ahí está el cuello. Vamos para acá. Editar ajustes. Pongo el cursor al frente, porque lo quiero centrar. Ahí está. Guardamos cambios. Es el inicial, así estaba. Sí. Y vean el final, cómo nos quedó. Claro, se amé mucho grande también porque puse un zoom. Vamos a quitarle zoom. Ahí está el 110. ¿Sale, maestros? Ahí está. Todo ahí. Pero además no afecta porque está dentro de una página. Esa es la ventaja. Si fuese dentro de una etiqueta, sí, ahí sí no le recomiendo en beber. En etiquetas no. Solamente en tareas, en páginas, en foros. Pero en etiquetas no. La etiqueta es algo concreto, pero se llama etiqueta. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Pero resulta que puede haber dos escenarios. Que seguramente es uno de ellos. Puede que sea el maestro Guillermo. Puedes ir primero. Ah, perdón, espérame, porque ya estoy otra llamada. Perdón. Bueno. Continuamos. Continuamos. Entonces, bueno, puede ser que a lo mejor el archivo este, en primera, pues ya no estamos en el calendario 2022 ya no funciona porque ya estamos, ya está el calendario nuevo del 2023. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el equivalente a que el maestro dice, bueno, es que era mi presentación, ya cambió, es la del nuevo semestre? Pero ya no quiero modificar todo, pasar por todo esto que ya estuve haciendo ahorita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No hay problema, nos vamos a Google Drive, ¿sí? Buscamos el archivo, para eso ya tenemos organizado mis carpetas, ya sé dónde está, no hay que batallarle tanto. Y digo, ah, bueno, ahora este archivo lo voy a cambiar, ya no es el 2022, o ya no es la presentación del semestre fulano, ahora es la nueva. ¿Qué hago? Le doy un clic con el botón derecho, donde dice, administrar versiones, le doy clic, subir nueva versión, y ahora vamos a poner el de 2023. Ya tenía todo preparado yo, ¿ya vieron? No, ahí me agarré en curva los maestros. Muy bien. Pues vamos a ver. Teóricamente, pues el alumno apenas va a entrar, por eso recargamos la página. Ahí quedó. ¿Ya vieron que ya no tuve que hacer nada? ¿Cómo ve, maestro Guillermo? ¿Le sirve o no le sirve? Perfecto, sí, 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 porque cada semestre es modificando. Entonces, a ver, modifico en mi PowerPoint. O sea, tengo un nuevo PowerPoint. Este lo subo a mi Drive. ¿Como PDF? Porque usted lo trabaja en PDF. Sí, pero si lo quiero subir, bueno, como PDF o como PowerPoint. Ya sé que lo suba, y de ahí ya nada más le digo publicar. Exactamente. Publicar y lo publico en, este, sale el, el link o en la URL y ya de ahí lo copio y lo pego en mi aula virtual. Bueno, la URL es para poner la liga. Si quiere el código, si lo quiere embeber, es el código. Es decir, este, por ejemplo, ir a la pantalla principal. Recordemos, cuando yo le doy clic en archivo, publicar en la web. Sí. Yo tengo dos posibilidades. Una es vincular, para poner el vínculo o para embeber lo que es incorporar. Sí. Esto va a depender de lo que usted necesite. Cualquiera de los dos que usted utilice, cuando hay un cambio en el archivo, en automático queda actualizado en los sitios donde los tenga embebidos o enlazados. Claro, claro. ¿Claro, maestros? En el caso del PDF es un proceso un poco diferente, pero funciona igual. ¿Cuándo aconseja que sea vincular y cuándo que sea incorporar? Por ejemplo, si usted lo quiere vincular, si usted necesita poner una etiqueta y en donde esté esta información, entonces vincular. En beber es para, nos ocupa más espacio, pero se ve más llamativo, más funcional. Entonces, yo le recomiendo que solamente incorporemos dentro de los recursos llamados libros, dentro de lo que es página, dentro de lo que es una tarea, un foro, ¿sale? En la etiqueta, solamente vinculemos. Las etiquetas, si necesitamos agregar algún elemento, que sea vinculado, no embebido, no incorporado. Yo he visto unas aulas, la verdad, digo, híjole, y sí lo he dicho así conmigo, digo, qué bueno que no soy en ese curso. Porque lo veo, una gran cantidad de, o sea, y no es que tengan la gran cantidad de información, sino que, o sea, están utilizándose los recursos de manera un poco indiscriminada. ¿Sale? Ok, sí, 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 comprendo. Perfecto. Muy bien. Entonces, practiquemos, maestros. Ahorita vamos a ver esto y... Vamos a ver más adelante cómo incorporar recursos HTML, H5PO, que es HTML5. Eso tiene un poquito más de... Les explicaré, les daré un ejemplo, y ustedes deciden si lo incorporan o no. No es que lo tengan que hacer. Nada más es que vean para qué nos sirve. ¿Sale, maestros? Sí. Voy a dejar de grabar para que este... Vamos a ver... Vamos a dejar de compartir. Listo. Vamos a ver ahora cómo se incorpora una lista de reproducción. Bueno, ¿qué es una lista de reproducción de YouTube? Bueno, se puede generar lista de reproducción en casi cualquier tipo de repositorio de audio o video. Pero YouTube es el más común, es el más popular. ¿Qué es una lista de reproducción? Hagan de cuenta que es como... Es una carpeta de videos, donde yo voy a seleccionar qué videos quiero que tenga esa carpeta. Y la voy a incorporar en otro sitio, como puede ser mi aula virtual, un blog, o cualquier otro lugar. ¿Estamos de acuerdo? Así como lo hicimos con Google Drive, que embebimos una presentación, pues vamos a poder embeber esa lista de reproducción. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Esto tiene... Yo, por ejemplo, cuando doy la materia de bioquímica celular, hay un módulo, por ejemplo, cuando vemos la unidad número uno de embriología, pues hay videos que hablan sobre el proceso de formación de una persona, sobre lo que es el ciclo hormonal, etc. Entonces, yo no pongo un video, luego el otro video abajo, luego el otro video más abajo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo ocupo 10 videos para un tema? Pues va a estar la listota, ¿verdad? Y eso, ¿qué me indica si yo pongo la listota de videos? ¿Qué me indica, maestros? Vamos a usar la lista de reproducción. Y eso, entonces, por lógica, no han tomado un curso en la Fe Zaragoza. Exacto, correcto. Sí, tú vamos a ver cómo se hace. Clases con el maestro Escalera. ¿Eh? Es correcto. Clases con el maestro Escalera. Verdad, sí, maestra. Muy bien, vamos a compartir cómo se hace esto. Muy bien. Entonces, voy a cerrar aquí ya lo de esto que no ocupamos, para que no me ocupe tanto espacio. Muy bien. Bueno, lo que yo tengo que hacer ahora es ingresar a lo que es el, este, pues, YouTube. Le doy clic a la lista de cuadrícula. Evidentemente, yo voy a poder generar mi lista de reproducción porque tengo mi cuenta de Gmail. Y esa cuenta me da esa posibilidad también. Gmail nos permite tener muchas cosas gratis, muy, muy prácticos. Muy bien. Entonces, ahora buscamos, en lugar de irnos a Google Drive, como le hicimos hace rato, ahora vamos a buscar YouTube. Buscamos, ahí está. Le damos clic. Le sugiero un video de PCR. Muy bien, vamos a buscar un video de PCR. Vamos a buscar nuestro video. PCR. ¿Cómo ve este, maestra? El que sea, maestro. Está bien, gracias. Vamos a darle clic. Suponiendo que este video lo quiere, es uno de los videos que quiero ver. Yo no voy a poner una lista de reproducción con un video. No tiene caso. Sí. O sea, entonces vamos a ver esto. Listo. Me interesa ese video. Mientras que acabe el comercial, les voy a comentar algo. No sé si ustedes, aprovechando voy a, este momento, han embebido un video de YouTube. Porque también se puede. No, yo lo que he hecho es tratar de, pues, de guardarlo y luego reproducirlo en la clase. Bueno, vamos a ver cómo en un aula virtual, en un blog, en todo, se puede también embeber un video. Antes de que haga la lista. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, voy a detener el video. Yo quiero embeber este video. Si nada más voy a utilizar un video, entonces nada más no tiene caso hacer la lista de reproducción. Es un video. Para esto, maestro, si yo este video lo quiero embeber, yo le voy a dar clic donde dice compartir. En compartir yo tengo dos posibilidades. Me da la liga. ¿Para qué me sirve la liga, maestro Víctor? Para que, digamos. Para vincular. Para que se pueda hacer nada más. Para vincular, muy bien. Guiar la persona hacia YouTube. Exactamente. O sea, lo mando a YouTube. Pero yo no quiero mandar a la persona a YouTube, porque si va a YouTube, ya no regresa el alumno. Ya no regresa. Tampoco nos ha pasado a nosotros. Estamos viendo una cosa y nos van a un lugar, luego a otro. Cuando nos acuerdan, uno dice, ¿y por qué llega aquí? Pues lo mismo le va a pasar al alumno. Entonces, vamos a llevar el video a donde está el alumno. Para esto, le vamos a dar clic. Vean, ya se les hace conocido, ¿verdad? Este ícono. Sí. Entonces, le damos clic aquí. En incorporar, o en beber, o incrustar, como aparezca. Y ahí está el código. Y tengo que copiar todo, ¿eh? Sí. Me voy a mi aula virtual. Pero ahora voy a crear un libro. Vamos a crear un libro para que en un video, en un libro generemos este... Vamos a... O sea, no voy a detenerme a explicar lo del libro. Ustedes ya lo trabajan nada más para... Es el momento nada más. Videos. Descripción. Listo. Los... Primera página. Video embebido. ¿Qué hago para embeber mi video? O el elemento. Pues ya sabemos. Padrito, este en peo. Listo. Esto no me sirve. Lo copio. Ahí está. Y lo pego. Ya lo había copiado y pegado. Digo, copiado mi código, ¿eh? Ajá. Ahí está. Ah, qué barba. Sí. Sí, porque yo les puse el link, maestro, en mi aula virtual. Sí. Que tiene que ver un video. Les puse el link nada más. Y este... De YouTube y ellos ahí. Pero mire. Ahí está mejor, ¿no? Mejor le meto el video. Exacto. Ahora vamos a ver una lista de reproducción. Agregó la página. Maestro, nada más una pregunta rapidísima. ¿Dónde le picó en el HTLM o en el otro? En el HTML, maestra. HTLM, sí. Gracias. Ahora te lo vuelvo a hacer, ¿eh? Nada más, ya que estoy aquí en la página. Aquí, mire. Cuando yo le... Cuando yo se le... Ay, es que no puse el contenido. Bueno, ahora te lo voy a repetir aquí ahorita el proceso. Gracias, maestro. Sí. Muy bien. Lo que yo hice fue cuando... Bueno, seleccioné el video. Nada más quiero colocar un video. Entonces, busco el video, lo selecciono, me voy a compartir. Como lo voy a embeber, le pongo incorporar. Copio el código. Bueno, yo no le dije copiar, yo le puse control C porque a mí se me hace más fácil. Pero cada quien lo hace como se le haga más fácil. Lo copiamos. Y ya que estoy en mi sitio, me voy a ir a la opción que dice HTML. Esta parte la quité porque no hay nada. Entonces, o lo puedo dejar. No pasa nada tampoco. Lo pego. ¿Estamos de acuerdo, maestro? Sí. Regreso al modo visual. Lo puedo centrar. Ahí está. Ahí está mi video. Guardamos. Guardamos. Ahora vamos a hacer la lista de reproducción para que veamos la diferencia. Voy a irme. Ah, bueno. Este video es uno de tres videos que voy a agregar, por ejemplo. Para esto, para crear mi lista de reproducción, y es aquí como comienza la primera parte. Primero tengo que crear la lista. Indicarle al sistema que va a haber una lista de reproducción. ¿Cómo le hago? Pues le voy a dar clic donde dice guardar. Y eso no me lo va a guardar en la compu, ¿eh? Me lo va a guardar. Esto nada más es como un acceso directo que va a generar. Tampoco es que copien los videos. Le damos clic en guardar. Esto en YouTube, ¿verdad? En YouTube. Todo eso lo estoy haciendo ahorita en YouTube. Y bueno, yo voy a generar, esas son las listas que yo tengo, mis listas de reproducción que tengo. Pero bueno, ahorita hagan de cuenta que ustedes no tienen ninguna, no va a aparecer nada. Entonces aquí le van a dar clic donde dice nueva lista de reproducción. Al darle clic en nueva lista de reproducción, yo le doy clic. Y aquí le voy a colocar el nombre. A lo mejor el nombre entonces, como son puros videos de PCR, pues le pongo así, PCR. Si es sobre el tema desarrollo embrionario, pues desarrollo embrionario. Lo que sí es importante es que todos los videos estén relacionados, ¿verdad? De un mismo tema. Claro. Si es sobre, sobre experimentación animal, experimentación animal, ¿sale? Unidad uno, unidad uno. Muy bien. Vamos bien, maestro Víctor, maestro Roberto, maestras. Sí. ¿Todo bien? Sí, ya. Ahora, ojo. Aquí donde dice privacidad, no le, aquí le vamos a cambiar a pública porque si no, de nada sirve. La privada sirve cuando, por ejemplo, yo tengo mi lista de reproducción de música grupera, donde tengo a Espinosa Paz, a la Tracalosa de Monterrey, pues esa sí es privada porque ¿quién le va a gustar? ¿No? ¿Y quién la va a escuchar? ¿Y quién la va a escuchar? ¿Y quién la va a escuchar con nadie? Ah, ¿qué pasó, maestro? No, no, no. Yo esperaba que usted dijera, bueno, a mí sí me gusta, aunque no le gustara. Ah, no, no. Están dichos raros. Muy bien. Es cierto. A pública. Entonces, ustedes van a elegir pública, ¿sale, maestro? Pública. Sí. Porque la van a poner en un lugar público, aunque el aula virtual es restringida, pero es pública si alguien tiene su cuenta. O lo van a poner en un blog, en un aula, en un site, qué sé yo. ¿Sale? Muy bien. Pública. Una vez que yo le asigné el nombre, de hecho, esto lo pueden cambiar cuando sea necesario. El nombre y que es pública. Creamos. Y acá les va a aparecer la opción, ¿ya vieron? Se agregó a PCR. A la parte, y bueno, ya creo que ya nos alcanzó, pero acá aparece que ya se agregó. ¿Sí? Muy bien. Vamos a buscar otro. Aparece. Este. ¿Qué les parece? Sí. Para hacer la práctica. Y decimos, este otro, también del PCR en tiempo real, también me interesa. Entonces, bueno, yo ya lo vi, veo que sí es importante, lo guardo. Pero ya no tengo que crear la lista porque ya la lista ya la generé. Le doy clic y vean, ahí está. PCR. Ya está creada. Ya no tengo que volverla a hacer. Eso nada más se genera la lista cuando es por primera vez que no la tengo. ¿Sale? Ajá. Ahí está. La marcamos. De hecho, si yo quiero que este video esté en diferentes listas, yo puedo marcar varias. ¿Está bien? Ahí está. Ya tengo dos videos en mi lista de reproducción. ¿Cómo sé? ¿Cómo las veo? Bueno, si yo me voy aquí, clic a este menú que se encuentra al lado izquierdo. ¿Sí? Aquí está mi lista de reproducción, ¿ya vieron? Si yo le doy clic, ahí están los dos videos. Aquí van a estar, ¿eh? Siempre. Aquí. Pero vamos a suponer que yo ando todavía buscando otros videos. Vamos a ver este PCR. Vamos a ver fundamento. Vamos a ver este, por ejemplo, esta. Vamos a dejar esos tres videos nada más. Pues bueno. Y recordemos. Guardar. Guardar. Seleccionamos a qué lista la vamos a agregar. Si no la tenemos, la creamos desde acá abajo. Y ya. Acá dice, se agregó a PCR. Ajá. Listo. Si yo estoy en la página de YouTube, llego directamente y quiero ver mi lista de reproducción, aquí siempre me va a mostrar la última, la más reciente. Pero si yo quiero ver todas, le doy aquí clic en mostrar más. Y ahí están mis listas de reproducción. ¿Sale? Buscamos la que necesitemos, pero en este caso la que quiero es esta. PCR. Le va a mostrar los videos. Ustedes pueden darle un orden a los videos. Dice, ah, yo quiero que primero aparezca el fundamento. Y lo arrastramos. Luego quiero que aparezca esta. Por ejemplo. Y dice, ah, no es cierto, porque este es, este, bueno, sí, los dos son conceptos básicos. Es la más moderna. Sí. Bueno, pues ahí está. Listo. ¿Qué nos falta? Pues pasarlo a nuestra aula, ¿por qué? Eso, sí. Bueno, ¿de qué me sirvió? Muy bien. Sí. Lo que hacemos es, vean, compartir. Ah, ya. ¿Dónde está compartir? Perdón, es que no lo alcanzo a ver. A la parte izquierda. Aquí está. A ver, déjame ponerle. Ah, ya. Ok, ya la vi, ya la vi, ya la vi. La flechita, sí. Cuando seleccionó su lista de videos, sale. Muy bien. Le damos clic en compartir. Y queremos, lo queremos embeber. ¿Cuál nos conviene? Esta o esta. Arriba, incorporar. Incorporar. Muy bien. Le damos clic. Copiamos la liga. Perdón, el código. Control C. Me voy a mi aula. Sí, maestro, ¿vamos bien? Sí, 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 sí. Y ya lo, es igual ya para lo que viene. Es igual. Aquí lo voy a editar porque lo quiero poner aquí abajo para que veamos la diferencia. Nada más que se alentó la red o qué? Algo así. Muy inestable. Ni ese rato me sacó. Se fue. Se me fue la luz de acá en, por donde vivo. Sí, también aquí me veía como que se hizo muy lento. Muy bien. Lo voy a insertar. HTML. Lo pongo acá abajo. Lo pego. Lo quiero centrado. Vamos a guardar. Y ahí está. Vean. En este espacio yo tengo tres videos. No uno como acá. Yo puedo elegir cuál video ver. Pero la ventaja es de que si yo digo, ah, es que hay otro video que me interesa. Vamos a suponer. ¿Reemplazo? No. Lo único que quiero es que a lo mejor voy a, voy a agregar este, este creo que no lo he agregado. Lo voy a agregar ahí mismo. Guardar. Lo quiero en PCR. Ah, ya. Con esto ya se agregó acá al aula virtual también. Ah, es cierto. Puedo sumar los que yo quiera. Sí. ¿Se vio? Ya hay cuatro. Guau. Si usted sí se. ¿Eh? Estoy impresionada de todos estos recursos y todo el tiempo que he perdido. Pero ahora es el momento de recuperarlo, maestra. ¿Sí? Entonces dice, híjole, no, ya voy a cambiar de orden porque este orden ya no me combino. No importa. Se regresan a su lista de reproducción. La buscan. En ese caso es PCR. Y dicen, ahora quiero que esta sea la primera. La mueven. Y la última no me gusta. No me gusta. Perdón, espérame. En su aula virtual ya aparece en el orden que ustedes definieron otra vez. ¿Ya vieron? Así es. Pero, como dice el maestro, si hay un video que dicen, no, así ya no me gustó, lo voy a quitar. Le dan aquí clic. Y bueno, dicen, el que no, ese no me gustó porque se hace muy caricaturesco. Sí. Le dan aquí los tres puntitos. Y. Y aquí eliminar de PCR. Muy bien. Ahí está. Por ejemplo, esto que hicimos ahorita, si este video escribiese en varias listas de reproducción y la elimino de esta de PCR, nada más la elimina de PCR. Sigue estando en las otras listas. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Muy bien. Y bueno, esa es otra forma de tener elementos en nuestra aula virtual. Por ejemplo, déjenme ver la de. S.W.N.E.S.W.E.N.E.D. De BST. Y aquí tengo, por ejemplo, vean. Este, en las presentaciones. Bueno, pues aquí estaban, bueno, eran básicamente las, las, este, los elementos que yo tenía por cada unidad. ¿Sí? Son las ligas. Algunas ya están inactivas porque ya no doy este curso. ¿Sí? Entonces, por eso es que ya se lo tienen HTML5, por ejemplo. Cambié de servidor, entonces ya no me lo da este. Pero bueno, a lo que voy, los videos. Vean. Esa es una lista de reproducción de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3, de la 4, de la 5 y de la 6. Donde este, hay por ejemplo, pues videos, varios videos en cada una de las listas. Entonces, como decíamos, si alguien de los dueños de los videos quita su video, pues lo perdemos nosotros también. Pero no es lo recomendable descargarlo y subirlo como propio, ¿no? Porque podemos incluso correr el riesgo de que nos bloquee Google y no nos permita ya usar nuestra cuenta. ¿Vale? Muy bien. Y ahí quedo. Entonces, siempre que, perdón, es una pregunta. Siempre que hagamos esto como usted nos lo acaba de indicar, ¿no vamos a tener problema con Google? Así como lo hacemos, no. Ningún problema. Más con YouTube, perdón. No, porque de tomar este YouTube es de Google, no hay problema. Porque nosotros no lo estamos subiendo a nuestra cuenta. Si de donde nosotros lo tomamos, si se lo pirateó, pues ya no es problema de nosotros. Es problema de él. Claro. Sí. Nosotros nada más estamos reproduciéndolo bajo nuestra plataforma. Y además, le estamos dando el crédito porque lo estamos redireccionando a su sitio. Claro. ¿Vale? Sí, no estamos haciendo plagio. Exactamente. Muy bien. Maestros, dudas. Para que lo hagamos. Sí, maestro. Maestro Enrique, ¿puede repetir? O sea, ¿cuándo es que podemos tener un problema con Google o sí? Cuando usted descarga el archivo, el video y lo sube a su cuenta como propia. Es decir, hay herramientas para que yo descargue los videos de YouTube a mi computadora y los vuelva a subir a mi cuenta. Eso sí no. No está permitido. Se puede, pero si alguien lo detecta, el dueño, sí lo puede. Sí, lo puede. Exactamente. Sí. De hecho, en una vez que estaba dando un taller de blog, un profesor encontró una imagen muy bonita. Pues más tardó en ponerla que el autor ponerse en contacto con el profesor. Y, o sea, aquí estábamos en el Z, ¿eh? Cuando se puso en contacto el autor que le tenía que pagar tanto dinero por esa imagen. Y el maestro bien preocupado porque dice, pero es que, o sea, ¿yo por qué voy a pagar si nada más estaba practicando? Le digo, pero más sencillo, maestro, quítela. Y ya no pague. Sí, entonces. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Sí, maestro Roberto. Sí, este. Una pregunta. Por ejemplo, el video de la clase de ayer. Supongo que está en True Drive. ¿Es así? Sí, está en mi cuenta. Ahora. Si vamos a suponer que yo almaceno la información de este curso. Y si, cómo puedo tener esa grabación de esa clase para que el día de mañana que tú la borres, yo la siga conservando. De hecho, los videos en YouTube yo no los borro. Yo los dejo ahí. No, pero suponiendo que los borraras. Bueno, estrictamente hablando, usted tendría que, una de dos. Entonces, si usted considera que este video es muy importante y que lo quiere tener de aquí a la eternidad, tiene que ponerse en contacto con el autor y pedirle su autorización para descargarlo. Ok. Así debería decir. A veces lo descargamos y lo reproducimos de manera local entre nuestros alumnos. Mientras no lucremos con él o lo pongamos en un sitio o si lo vamos a colocar en un sitio público, tenemos que avisarle al autor si está de acuerdo en que su video está colocado en otro sitio y explicarle por qué no lo redireccionamos directamente con él. Ok, volviendo a lo mismo, si me interesa el video de la clase de ayer, ¿tú tendrías que darme permiso para grabarlo? Claro, estrictamente hablando, así es. Ok. Y yo se lo doy. Ahí sí. Ahora, el de hoy, que lo estás grabando de otra manera, ¿también va a estar en tu drive? ¿Va a estar en YouTube también? Ok, entonces sería lo mismo, o sea, puedes que pedirte permiso para que me lo envíes o algo así. Sí, de hecho, fíjense que tomé un curso la semana pasada sobre, precisamente sobre ética y uno de los, de los, del jueves pasado se trató sobre, precisamente sobre plagio. O sea, fueron cuatro horas sobre plagio y comentaban todos esos tipos de situaciones. O sea, el, el hecho de que yo utilizo, o sea, lo que yo estoy haciendo es redireccionar. Por ejemplo, cuando yo le doy clic a un video. Por ejemplo, hagan de cuenta, a este video, vamos a ver aquí, aquí, que es el de, el Z, yo le estoy dando, pues le estoy dando este, un clic, que es una visita. Y el número de visitas, pues obviamente favorece al creador de contenidos. Cuando no, y cuando yo me bajo el video y lo subo a mi sitio, o lo, o no lo redirecciono para acá, le estoy quitando visitas. Y esto, para algunos creadores de contenido, pues es monetización. Es decir, no van a recibir dinero por eso. Entonces, de ahí, entonces, que, que nosotros tenemos que, la parte, del punto de vista ético y profesional, es redireccionarlo a su sitio, para que él siga percibiendo sus ganancias, porque al fin de cuentas, gracias a esas ganancias que él tiene, nosotros nos estamos beneficiando. Esa es la lógica. Bien, sí, lo, lo, lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita que nos estás tú enseñando nuevas cosas, agarramos y las practicamos y las pasamos a nuestro curso, pero vamos a suponer que no lo volvamos a tocar en un año, este, y como que, digamos, que se olvidó cómo lo hice. Entonces, por eso es que a veces me interesaría tener ese video, repito, por si tú lo llegaras a borrar. Sí, entonces ahí, por ejemplo, bueno, esa es la opción de decirle a solicitar al autor que si le permite este, si usted lo va a colocar en algún otro sitio público, tiene que pedirle permiso al autor, porque se va a dar cuenta tarde o temprano. Bueno, si usted lo va a descargar y lo va a tener en su computadora, pues digo, no tendría tanto caso porque no lo va a difundir, no lo va, no va a lucrar con él. Bien, gracias. Pero, por ejemplo, en este caso, esas listas de reproducción, así como lo vimos ahorita, ustedes pueden decir, ah, este video que hizo Enrique, me, este, me gustó. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hace usted es, este, agregarlo a una lista de reproducción que usted generó. ¿Sale? Bien, gracias. Muy bien, maestros. Este, maestro, si el autor original es del video, este, por ejemplo, lo saca de la red, entonces se desaparece también de nuestras listas, ¿verdad? De hecho, les aparece un error, una pantalita con un error, como una televisión así medio caída. Ah, y es que ya el autor lo quitó. Lo quitó. Entonces, este, nosotros, este, haga de cuenta, caemos en error de violar derechos de autor si nosotros descargamos el video a nuestra computadora y ese lo utilizamos en un aula virtual, porque ahí, este, como dice usted, si el autor se da cuenta, ahí nos puede cobrar o poner una demanda o un, tenemos, podemos tener problemas, ¿no? Dependiendo, sí, porque, por ejemplo, el autor puede ser una empresa como tal. Sí. O puede ser una persona, ahora sí, como se habla de lo que es cuestiones jurídicas, puede ser una persona física o una persona moral, el dueño de ese, de ese, de ese recurso, ¿no? Y no nada más video, de cualquier recurso. Sí. Sí. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. ¿Cómo vamos? Vamos. Es mucha información, ¿verdad? Algo. Hay que practicar nomás. Bueno, a ver. Yo tengo una duda. Sí, maestra. Este, bueno, yo quería comentar algo, aparte de la duda. El plagio es cuando no se le da el crédito al autor del trabajo. Entonces, como usted estaba diciendo, si se hace la lista de reproducción y se ve quién lo elaboró y de dónde viene, pues eso no es plagio. Simplemente es estar utilizando el material. Sí. Ajá. Entonces, siempre que no se da el crédito a los autores, eso sí es plagio. Y en ese sentido va mi pregunta. Por ejemplo, en mi experiencia hemos elaborado algunas participaciones en congresos con videos. Entonces, si yo subiera, por ejemplo, ese video a mi aula virtual, ¿cómo le hago para que no me lo plagien? Bueno, lo que yo le recomiendo es, por ejemplo, súbalo a YouTube, pero no lo ponga público. Póngalo no listado. Ah, ok. Y de ahí ya lo paso a mi aula. Porque hay tres modalidades, hay tres opciones. Uno es privado, pero si lo pone privado no lo puede mover en ningún lado. No lo puede ligar. La otra es no listado. Listado es que si no, aunque lo ponga ahí y que lo busquen, no lo van a encontrar. Sí. Solamente va a aparecer en los lugares donde usted como autora lo coloque. Ya. Y el público es que pongo palabras y lo puedo encontrar. Esa es la opción, maestra. Gracias, maestra. ¿Cómo vamos, Fabiola? Bien. Ahora sí. Como que te veo muy callada. Como que me estás así, este, como que me estás viendo como bicho raro, no sé. Me siento así. No, la verdad es que bastante bien. Ya nada más ahorita lo único que me falta es hacer este listado de... de video, pero pues lo demás que hiciste que hiciéramos ya. Al principio como que tuve algún problemita, me faltaba un clic por ahí, pero ya. Muy bien. Ya está. Miren, vamos a hacer esto. Yo sé que ahorita fue mucha información para los que... Bueno, apenas es un acercamiento a todo esto, ¿eh? Entonces, vamos, por favor, traten de incorporar su lista de reproducción donde tenga que caer, maestro. O sea, tampoco es de que, insisto, no lo hagamos nada más por cumplir el trámite, sino valoren, busquen videos que realmente les vaya a servir. En el caso de la maestra Esmeralda, vea qué presentación puede incorporar como presentación y que además un video que pueda estar dentro de la misma presentación, eso a mí me ha ayudado mucho, ¿eh? Y créanlo, porque incluso puede usted estar usando su presentación, así yo lo hago en algunos módulos de diplomado que doy, utilizo mi presentación, pero ahí está el video embebido, y lo vemos todos, ¿sí? Sin estar cambiando de pantallas. Ese hay que buscar lo más práctico para nosotros. Y el próximo jueves, pues vamos a ver, este, vamos a ver, este, lo de los foros, que es algún término sencillo, ahí sí no hay, ahí no hay tanto, este, no es, digamos, como que, como este tipo de conocimiento que tiene que ver mucho con, entre comillas, con, con códigos, con HTML, y si nos da tiempo, este, bueno, depende, ustedes me dirán si quieren que veamos lo del H5P, porque eso tampoco no es algo que deba de estar, pero que nos da ciertas características. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que podemos hacer, voy a compartirles pantalla, y eso lo veríamos el jueves, si es que, este, ustedes consideran que sí es necesario. O lo quieren ver, al menos, cómo se hace. Déjenme ver en mis cursos. Este lo tenemos en, creo que está aquí en D. Si está lenta la red, Sigue cargando mi página, ahí está. Muy bien. Por ejemplo. Bueno, no es aquí, es acá en el otro módulo. ¿Cuál módulo es? Porque, por ejemplo, los módulos son los que participo, es en el de escenarios educativos. Vamos a ver si es este. Creo que está muy lenta. Mejor lo vemos en el. No carga. Eso, Enrique, ese del diplomado, es del diplomado de medios que dan ahí en el Z? No, ese es otro. Ah, es otro. Pero vean, ese es un recurso HTML5. Aquí están los datos de acceso a Zoom, por ejemplo. Los datos de acceso a Zoom. Pero además, este nos permite, o sea, lo que es HTML5 o el H5P, es un conjunto de más de 250 librerías que nos permite elaborar libros interactivos, videos interactivos, crucigramas, sopa de letras, ahorcados. Y para esto, bueno, incluso creo que, pues, a lo mejor lo vamos a ver aquí en, yo quería que viéramos más a fondo este, pero mi red me está fallando. Pues, vamos a verlo aquí. Este, en, aquí no está. Aquí. Por ejemplo, este es un, un crucigrama, por ejemplo, un H5P. Sí. Un catarroano. Bueno, tengo una alumna que está haciendo un servicio social y está haciendo ese tipo de interactivos. Vamos a ver este, el de la fase del crecimiento bacterial. Vean. Sí. El alumno tiene que seleccionar la fase del crecimiento en el cual, este, o, bueno, las etapas, el nombre de la etapa. Es una opción. Este, creo que se fue en el, si se fijan, en el otro no le permitía, si no era la correcta, la observación que dice el alumno, le digo, tiene que caer el elemento donde, donde el alumno considere, porque si no le estás dando la pista. Entonces, ahí está. Eso nos permite comprobar la actividad y ahí está, mira. ¿Sí? Pero tenemos, por ejemplo. Estaba mal. ¿Eh? No, es que sí estaba mal. Sí. Por ejemplo, tenemos esta otra de este juego. Está sensacional porque si los alumnos no se les olvida. Sí. Tan fácil. Mire, se representa con P, se representa con B. Ahora vamos a ver, substrato. No, no fue. Velocidad de crecimiento. Bien. Entonces, el alumno, ahí está, ya emparejé uno. ¿Sí? Espérame tantito. Sí, es como un memorama, ¿verdad? Exactamente. Entonces, se pueden hacer muchos, o sea, se pueden hacer actividades en semestre. Se pueden hacer actividades con este, con diferentes, bueno, son doscientos cincuenta. ¿Perdón? ¿Con el H5P o el H5P? Ese es el H5P. El H5. Exactamente. ¿Se puede poner un video donde, y este lo podemos ver en este, mira. ¿Quién se maestro? ¿Va a comer? Sí. ¿Está en plan? Perdón maestros, es que estoy aquí. Usted sí tiene la capacidad de estar en dos cosas al mismo tiempo. ¿Verdad? No es XX, es XY. Ándele. Híjole. Sí, la red está muy fea maestra, no me permite. Bueno, les quería mostrar un video interactivo creado con HTML, con el H5P o el HTML5. Eso lo podríamos ver, al menos unos ejemplos, para que ustedes ya lo vayan explorando el próximo jueves. ¿Qué les parece? Bien maestra, bien. Muy bien. Aquí, nada más este que, es que ese es el que está haciendo, les digo, mi alumno, práctica, es este también. Ay, perdón, estoy abriendo lo original. Vean. Sí, eso también se hace con el H5P. Seguimos viendo tu página que no abrió. ¿Ah, sí? Ah, qué. Bueno, es que sí cambié de ventana. Bueno, de todas maneras, lo vamos a ver la siguiente, el siguiente sesión. Pero eso es lo que podríamos alcanzar a ver todavía el jueves. Y sí lleva un poquito más, ese sí está más, a lo mejor nada más les explico a cómo hacer alguno, sin que haya un compromiso de que ustedes lo hagan. Pero lo que vimos hasta hoy, creo que sí es, se puede adecuar, se puede utilizar en sus aulas virtuales maestros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está muy bien. gracias. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a dejarle aquí, tengo varios correos que me han llegado con los de los extras. Entonces, los voy a atender. Pero ya tenemos trabajo, ¿eh? Lo vemos el jueves. Mucho. Sí. Yo nada más tengo una duda con respecto a mi aula. ¿Cómo inhabilito, corro, guardo, qué sé yo, a los alumnos del año pasado? Ah, muy bien. Vamos a hacerlo de una vez. Entra a tu aula. Para que todo México se entere cómo se hace. Sí, de una vez. A ver, pregúntame tantito, mientras voy a apagar el micrófono, ahí me esperas, ¿eh, Fabi? Sí. ¿Cuál era tu pregunta, maestra, Fabi, de reiniciar el curso? Sí, pues sí, algo así como reiniciarlo, que ya mis alumnos que, que terminarme el ciclo escolar, pues ya no estén dentro de esta aula. Ah, ya. Muy bien. Perdón. Es que me, me vi, estoy viendo el maestro a invitarme a comer. Le dije, ah, bueno, sí, porque hoy sí como. Muy bien, a ver, miren, maestros, es algo que lo que pregunta Fabi es algo que tienen que hacer todos, todos ustedes, todos los que tienen aula virtual, cada vez que termina un ciclo escolar, un periodo, una generación. Sí, maestro Víctor. Una pregunta, este, yo esa parte, yo le programé darlos de baja automáticamente cada, creo que 60 días o 90 días después de inactividad. ¿me quedo aún así o puedo retirarme? Sí, quiero retirarte, pero por ejemplo, esa de inactividad, cuando tú lo dejas de esa manera, si el alumno por alguna situación no entro, pero sí sigue inscrito, bueno, pierde todas sus, cuando pierde todas sus calificaciones, no te recomiendo mucho eso, ¿eh? Ah, bueno, entonces me quedo para ver, gracias. No, yo, o sea, es válido, pero siempre y cuando se lo avisan a los alumnos, miren, esto cuando funciona bien, lo que hace el maestro Víctor está bien, pero esto es en materias no curriculares, es decir, en las extracurriculares, donde el alumno, por ejemplo, en el caso de diplomados, de cursos, donde están las políticas bien establecidas, desde el inicio, en el encuadre, en el bloque cero, donde si tienes más, un diplomado dura más de 60 días, ¿sí? En donde dentro de esas, bueno, si tú no entras a tu aula virtual, o no llevas actividades, no tienes actividades, en un mes, en automático, estás dado de baja, el sistema te inactiva, ¿sí? Porque es otra cosa, hay que ver si lo inactiva, pero sigue estando ahí, no entra, o sea, sigue estando, sus datos, eso es otra cosa, eso es una, una cosa es estar inactivo, la otra cosa es haberlo eliminado, de tu aula virtual. ¿Cómo es que lo hacemos? Muy bien, Fabi, vamos a este, ¿por qué se hizo en el portal? ¿Quién sabe qué hice? Bueno, ahí lo dejamos, no importa. Lo que vamos a hacer siempre, que termine nuestro curso, vamos a irnos, en este caso, en el engrane, que está enfrente de biología bucal, esto va a depender de la plantilla, ¿eh? Eso va a depender mucho de la plantilla, por ejemplo, en el caso de los extraordinarios, se encuentra en la parte superior, en esa plantilla, en otras plantillas, se encuentra al lado izquierdo, en otras plantillas, se encuentra más abajo, o sea, siempre deben de ubicar, ¿qué es lo que, lo que vamos a ubicar? Vamos más para abajo, por favor, Fabi. ¿Sí? La opción que dice, reiniciar, ahí está arribita, ahí nos esperamos, muy bien. entonces, entonces, una vez que estemos, que estemos ahí, vamos a ubicar la opción que dice, reiniciar, y de ahí vamos nosotros, vamos para abajo, a seleccionar lo siguiente, lo que yo les recomiendo, es darle clic, en la sección de roles, roles, ahí, seleccionar la opción que dice, estudiante, si ustedes no seleccionan estudiante, por lo regular, casi borran a todos, incluso ustedes mismos, ¿eh? ¿Sí? Me ha pasado, que varias veces, me mandan correos, ¿qué creen, me di de baja? Bueno, pues ahí voy a darle, de alto otra vez, entonces, ahí, hay que marcar, estudiante, muy bien. La risa, así es, es dramático, si le pasa algo. No, maestro, la verdad, he visto, cada cosa tan curiosa aquí, luego llega personas que me dicen, es que no sé qué hice, y vengo a que me diga usted, no, pues es que yo tampoco sé qué hiciste, dame una pista, por lo menos, muy bien, vamos para abajo, el libro de calificaciones, si le damos clic, ¿sí? Nosotros vamos a poder eliminar, los ítems y categorías, pero ojo, si ya tenemos configurado, nuestro libro, y no queremos volver a trabajar, no marcamos nada de ahí, lo dejamos tal cual, quiere decir que hasta ahorita, nada más hemos marcado, el rol de estudiante, nada más. Ahora, grupos, si nosotros tenemos, como en el caso del maestro Guillermo, que tiene varios grupos, él sí tiene que darle ahí clic, donde dice, quitar todos los miembros de los grupos, ojo, no es lo mismo que eliminar todos los grupos, porque eliminar todos los grupos, es eliminar el grupo fulano, y tiene que después volverlo a declarar, ¿estamos de acuerdo? Sí. Tú también tienes varios grupos, dos. Muy bien, entonces para que no tengas que estar declarando los grupos, nada más quitar todos los miembros de los grupos, nada más, ¿vale? Muy bien. Foros. Si ustedes trabajaron con foros, sí, van a activar la casilla de eliminar todos los mensajes, eliminar todas las evaluaciones, en automático se activa, pero ojo, si no trabajaron foros, no tiene caso activar nada de ahí. ¿Estamos de acuerdo, maestros? ¿En foros? Perdón, ¿en foros eliminamos, eliminar todos los mensajes, y también eliminar todas las evaluaciones? No, en automático, cuando eliminamos todos los mensajes, se activan eso. Y esto funciona porque, por ejemplo, usted maestra Esmeralda, pues tiene sus diplomados, donde a lo mejor hay un foro de presentación, donde cada uno presenta quién soy, de dónde vengo, qué espero, ¿vale? a dónde voy, muy bien. Pero quiere que, pero quiere que esos mensajes se queden guardados, entonces nada más quita las evaluaciones, pero no los mensajes. Si usted elimina los mensajes, quiere decir que el foro queda limpiecito, para una nueva generación, no hay ningún otro mensaje, pero entonces, por lo tanto, se lleva a las evaluaciones. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Exámenes. Si nosotros tenemos exámenes, nosotros podemos eliminar todos los intentos de resolver el examen. A ver, ahí una, una, una. Si a mí me preguntan si lo activan, yo digo que no. ¿Por qué? Porque si ustedes están reutilizando un examen, se están generando estadísticas. Estadísticas que el sistema mismo les va a dar y les va a indicar, ¿sabes qué? Tu examen fulano, esos son los datos estadísticos, que esto incluso lo vimos en el, se ve en el módulo, en el, digamos, en el curso número tres de que doy sobre módulo, o sea, que es el básico, es el segundo y el tercero es el que vemos estadística, ¿sí? Libro de calificaciones. Te dice, mira, de este examen, la pregunta fulana tiene un grado de dificultad o un grado de facilidad, o sea, te da los datos. Eso te ayuda a hacer una investigación educativa para saber si tus preguntas son válidas o pertinentes o no pertinentes. Pero si no te interesa nada de eso, no vas a hacer estadística de las preguntas, puedes darle clic donde dice eliminar todos los intentos, ¿sí? Pero, si sí quieres que te, llevar una cuenta de cuántas veces se ha contestado ese examen, no marcamos nada de ahí. ¿Estamos? Sí. Vamos a la última. Tareas. En tareas, vamos a darle clic en eliminar todos los envíos. Básicamente, con eso sería suficiente. Entonces, ¿qué fue lo que marcamos realmente? En roles, marcamos estudiante. ¿Sale? Sí. En grupos, marcamos la opción de quitar todos los miembros de los grupos, pero no los grupos. Los miembros de los grupos. En foros, eliminar todos los mensajes. Claro. Y en tareas, eliminar todos los envíos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si nosotros utilizamos en nuestra aula virtual un taller o un recurso o una actividad de base de datos, va a aparecer aquí. Entonces, tendríamos que decirle de la base de datos, elimíname todas las entradas o del taller, elimíname todos los seguimientos, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Una vez que hemos hecho esto, le ponemos reiniciar curso. Evidentemente, esto lo muestro, Enrique. ¿Perdón? Este, hay la opción donde dice seleccionar todo por defecto. ¿No recomiendas entonces esa? Pues no, porque les va a eliminar los intentos de examen, les va a quitar los grupos. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. Vamos para abajo. Continúe. Listo. Ahora sí, dale clic donde están los usuarios, vas a ver que no tienes ninguno. Solo estoy yo. Así es. Claro. Muy bien. Antes de que se vayan, les voy a compartir otro recurso que posiblemente les va a servir. y para que sepan donde se encuentra. Voy a compartir pantalla, ¿eh? Gracias. Vamos a ver. Listo. Cuando entramos al aula virtual, tenemos una serie de recursos. y aquí están los tutoriales y aquí están las guías. Sí. Al darle clic en guías Moodle, ahí tenemos precisamente desde administrar cuenta, las guías que tienen que ver con administrar cuenta, como es crear cuenta de acceso, confirmar cuenta, recuperar datos, etcétera. Pero, para administrar el aula virtual, tenemos cómo agregar descripción al aula virtual, cómo agregar imagen al aula virtual, cómo modificar número de tópicos, y aquí está el de reiniciar el aula virtual. Ah, cuídate. Ahí está. Y aquí está el video. Entonces, aquí está lo que yo recomiendo que activen, nada más. Por ejemplo, dice roles, seleccionar estudiantes. Y esto me acuerde porque veo que el maestro Guillermo estaba anotando. Escriba, maestro. Y yo también. Recuerde que el CETA es un gobierno que trabaja. Sí, es que soy de la, de los de antigua. Bueno, por aquí estamos, se les llegó a olvidar, ¿sale? Sí. Entonces, aquí está el video de cómo hacerlo. Nada más recordemos que la, y vea, está en YouTube, o sea, ahí lo voy explicando. ¿Sale? Perfecto. Muy bien. Gracias, maestro. Listo, maestros, pues ahora sí. De hecho, iba a reiniciar mi curso ahorita. Sale, pues, maestros. Entonces, ya tengo la grabación. y...